El abuso en el consumo de alcohol llevaron a un hombre a perder el control de su vehículo y chocar contra el muro de contención del distribuidor Vianel Zarape, terminando en un costado con su vehículo destrozado y con lesiones que lo mantienen al borde de la muerte, luchando por la subida en un hospital. Fue al filo de las 6 de la mañana que los cuerpos de emergencia de la ciudad se trasladaron al distribuidor, en donde José Antonio Arroyo Galván, de 39 años, yacía dentro de su vehículo destrozado con múltiples lesiones y una fractura en el brazo. Rápidamente, los socorristas realizaron maniobras para extraer al lesionado e inmovilizarlo. Así, lo ingresaron a la ambulancia para trasladarlo a la clínica La Concepción, en donde se reporta como delicado de salud, y los especialistas hacen lo posible por estabilizarlo. En tanto, agentes de tránsito municipal tomaban conocimiento para turnar el accidente ante el Ministerio Público. Además, solicitaron la presencia de una grúa para remolcar el vehículo, liberando la arteria en su totalidad, minutos después de las 7 de la mañana, volviendo a habilitar la intersección a la circulación. Para IRCG informó Christopher Banegas.